importante que contarles algo que va a venir muy bien en la jornada de hoy viernes cerramos la semana y lo cerramos de la mejor manera con nuestros grandes amigos de copetrol y para eso está ahí mismo ubicado instalado ya para contarnos las novedades diego agüero diego bienvenido con lindas noticias para esta mañana de viernes que mejor que cerrar la semana con broche de oro así es así es que tal buen día dice el saludo para vos el saludo para la teleaudiencia por supuesto y desde copetrol siempre llegan las buenas nuevas y presten mucha atención porque a partir de hoy llega la 90 octanos atención 90 llega a las estaciones de copetrol y por supuesto aquí estamos en compañía de jorge garcete nos va a explicar cómo los detalles de todo lo que se refiere al lanzamiento de esta calidad y al mismo tiempo vienen más noticias positivas porque algunas estaciones van a recurrir a la duplicación de la carga que uno realice hoy qué tal jorge cómo está muy buen día muy buen día y yo cómo está muy buen día la gente que está allá en el canal estamos muy contentos de recibirle a cal en nuestra estación referencial de allá la y bartolomé de las casas efectivamente como mencionas el día de hoy hacemos el lanzamiento oficial de nuestra nafta estándar 90 si esta me gustaría mencionar que están hasta ya está disponible en toda la red de estaciones copetrol porque desde el 1º de diciembre copetrol ya empezó a distribuir este producto solamente que hoy se hace el lanzamiento oficial está una nata de mayor octanaje tiene un paquete aditivos que le incorporamos para que tenga un mayor rendimiento mayor economía mejores resultados en el en la combustión del motor que va a apreciar el cliente al manejar su vehículo el precio es exactamente el mismo que estábamos que estamos manejando para este nivel de producto y la promoción puntual a la que te está refiriendo vamos a llevarla adelante del día de hoy en la estación de servicio copetrol que está ubicado en la ciudad de luke en la intersección de la avenida corrales y camború esa es la dirección exacta para una referencia al público en la estación que está enfrente al cementerio de luke prácticamente en el centro mismo de la ciudad de luke exactamente eso es la avenida principal verdad y en qué va a consistir la la promoción puntual para todas las cargas de este producto de la estándar 90 desde las 5 de la tarde hasta las 6 y media hasta un tope de 150 mil guaraníes por vehículo copetrol te va a duplicar la carga de este producto o sea si vos te vas y para cargar 150 mil guaraníes del productor estándar 90 copetrol te carga por valor de 300 mil en eso consiste la duplicación bueno si hay carga menores aplica igual si el cliente viene y carga por 100 mil nosotros le cargamos por 200 mil prácticamente tanque lleno hoy con con esta promoción jorge tomando en cuenta que el precio es sumamente accesible sí señor así mismo es prácticamente tanque lleno el precio cabe resaltar que hoy el precio está en 5 mil 830 5 mil 830 porque está vigente la reducción de 250 guaraníes por litro que se implementó desde el día de ayer desde el 9 entonces el precio al cual van a cargar es 5 mil 830 bueno hay un elemento importante también dice chiche compañeros todos no ensucia los picos inyectores y mantiene mantiene si tiene los aditivos necesarios como para que el motor se mantenga limpio por lo tanto hoy la recomendación acá está estándar 90 aditivada y tengan en cuenta ciudad de luque centro mismo sobre la calle corrales y camboríu en diagonal o casi frente al cementerio de la ciudad de luque hoy se duplica la carga compras por 150 mil copetrol te añade 150 mil más es decir 300 mil y con esos tanques llenos es decir ya poder viajar el fin de semana exactamente ahí tenés el tanque lleno para aprovechar la propuesta puntual de copetrol que estamos vinculando al lanzamiento de este producto queremos que la gente vaya cargue el producto pruebe este para estar convencida de la cualidad del producto excelente escuchamos excelente digo la propuesta de hoy tenemos dos me encanta no y aparte que estoy acostumbrada luego porque copetrol ya nos tiene así muy mimados y malcriados a todos sus amigos a todos sus clientes a todos los que preferimos este emblema una cosita que destacamos primero el santo el salto de calidad con el lanzamiento de la nueva nafta estándar 90 aditivada y segundo si nos vamos a la estación de luque en la dirección que vemos en pantalla corrales y camboríu de 17 a 18 30 nos van a duplicar la carga sin mínimo y con hasta un máximo de 150 mil diego qué lindo recibirte en este viernes feliz fin de semana para vos para don jorge y para todas las estaciones copetrol por supuesto que siempre nos mima nos malcria nos atienden de la mejor manera nos volvemos a encontrar en breve para más buenas noticias gracias diego gracias dice gracias gracias y le agradecemos a jorge cáceres también por recibirnos aquí en el emblema copetrol de eusebio ayala y bartolomé de las casas y así mismo yo le contaba también eso a jorge dice que nosotros en la familia siempre elegimos copetrol y así nomás no 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 puede estar manganeando con eso tenés que cuidarla tu auto dar calidad y por supuesto conocerla la la gran propuesta que te traen hoy a través del snt gracias diego gracias don jorge un abrazo para ustedes nosotros continuamos eh continuamos en la mañana cada día se viene enseguida al bloque deportivo no se muevan que te traen hoy a través de los pequeños medicamentos con elessa căfe y elab university nos Season a surgó el primer primer de acuerdo den el señor en el que te traen hoy al